Devocionario de la Preciosa Sangre de Jesús Oración de Autoliberación Padre Celestial, por Jesús y por la fuerza del Espíritu Santo, te adoro y te alabo. En ti creo, espero y te amo. Solo a ti sirvo, Jesús. Te proclamo centro y eje de toda mi existencia. Te entrego todo mi ser, mi pasado, mi presente, mi futuro son tuyos. Toda mi vida es tuya. Santifícala con la fuerza del Espíritu para gloria del Padre. Soy de Jesús. A Él solo pertenezco. Él me rescata con el precio de su sangre. Pagó todas mis deudas. Rompió todas mis cadenas. Me liberó de todo mal. La sangre de Jesús corre por mis arterias, mis venas. Soy partecita de su cuerpo. Jesús me incorpora a Él. Con Jesús estoy en comunión de alianza eterna para la gloria del Padre en el Espíritu Santo. Apártate de mi Satanás. Solo a Dios adoro. Solo a Dios sirvo. En el nombre y poder de Jesús. ¡Fuera! ¡Vete! Jesús es mi Señor total, mi Salvador. Nada tienes que ver conmigo. Ni tú, Satanás, ni todos tus emisarios. No hay lugar para ti en mi vida pasada, presente y futura. Ningún sitio para ti en mi corazón, en mi mente, en mis sentidos, en mi cuerpo, en todo mi ser. Todas las obras perversas que hice están borradas y aniquiladas con la oblación del cuerpo de Jesús y con el desarmamiento de su sangre, en su pasión, muerte, sepultura y resurrección. Por eso Jesús es mi Señor y Salvador. Destruye todo lo malo, lo aniquila y me hace creación nueva. De los sucios pedacitos de vaso viejo de mi vida, hace un vaso nuevo. Con la fuerza del Espíritu Santo, crea en mí un nuevo corazón. Todas las cosas buenas y positivas que hay en mi vida desde el principio pertenecen a Jesús mi Señor, y habrá más cosas hasta que el Padre me recoja en su misericordia. Y de todo lo malo, Jesús, mi Redentor y Salvador, se hace cargo. Yo, Jesús, con gozo interno, te confieso que es el Padre quien me entrega a ti. Con el poder del Espíritu Santo y para gloria del Padre, te acepto. Te proclamo y te recibo como mi Señor y Salvador. Tú, Espíritu de mentira y engaño, de error y de ignorancia, mentiroso y engañador, desde el principio, fuera, Jesús es la verdad que vive en mí. Te derrota y el Espíritu Santo, cuyo templo soy, y que me hace reconocer la verdad completa, te destruye. No te deja lugar ni sitio en mí, por eso, fuera, en el nombre y por el poder de Jesús. Fuera, en el nombre y por el poder del Espíritu Santo. Fuera, en el nombre y por el poder del Omnipotente Padre. Fuera, sal de mí ahora y para siempre. Vete a los pies de Jesucristo, para que Él haga lo que quiera de ti. Te sujeto y te ato, Espíritu de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Te pongo a los pies del Salvador, que por humillación, al hacerse hombre y obedecer al Padre hasta morir en la cruz, has recibido el nombre, sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, todas rodillas se doble, en el cielo, en la tierra, en los mismos infiernos. Dobla la rodilla, Espíritu del mal, ante Jesús, te dejo atado ante su presencia soberana. Jamás vuelvas a venir a mí, nunca te atrevas a molestarme. Espíritu de soberbia, vanidad y desobediencia. Espíritu de rebelión, fuera, Jesús te derrota, con su humildad, con su anonadamiento desde la encarnación hasta la cruz, y con el triunfo de la resurrección. Espíritu de envidia y celos, fuera, Espíritu de avaricia y codicia, fuera. Espíritu de ira, de venganza, fuera. Espíritu de odio, rencor y desamor, fuera. Espíritu de pereza, negligencia, desorden, fuera. Espíritu de gula, alcohol y drogas, fuera. Espíritu de injusticia, Espíritu de destemplanza, fuera. Espíritu de impaciencia, fuera. Espíritu de irreligiosidad, de impiedad e indiferencia, fuera. Espíritu de aceptación de personas, Espíritu de indecisión, de hecho fuera de mí. Espíritu de incomunicación, Espíritu de crítica, Espíritu de juicio temerario, fuera. Espíritu de indiferencia hacia el prójimo, fuera. Todas las fuerzas de mi vida están al servicio de la gloria de Jesús, de la gloria del Espíritu Santo y de la gloria del Padre. Espíritu del mal, Espíritu de las tinieblas, fuera, lejos de mí. Jesús te destruye, reconoce su victoria. Solo pertenezco a Jesucristo en aquella medida que el Padre Celestial me entregó a Él. Según los planes del Padre sobre mi ser, sobre mi vida, sobre mi obrar. El Espíritu Santo me ha marcado con el sello de su propiedad. Soy posesión de Él. El Espíritu de fuente de agua y unción del Padre y del Hijo. Se dejará más sobre mí, hundiéndome para ser solo de Él. Hijo del Padre, hermano de Jesús y templo del Espíritu Santo. Virgen María, Madre de Dios, Madre Nuestra, Reina de los Ángeles y todos los Santos y todos los Ángeles presididos por San Miguel, Príncipe de las Milicias Celestiales, Intercede por mí para decir siempre no a todo espíritu de maldad y perversión, y que yo y toda mi vida sea alabanza de la gloria del Padre, de la gloria del Hijo, de la gloria del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Por favor, comparte, dale like, suscríbete para que más personas puedan beneficiarse de nuestra obra. Amén.